El actor estadounidense Sean Penn continúa siendo noticia tras el caso en el que se vio involucrado junto a la actriz mexicana Kate del Castillo, quien el día de ayer mencionó su nombre ante la prensa, culpándolo de causar el alboroto que la dejó en el exilio más de dos años. Sin embargo, a la respuesta de Penn no se ha hecho presente, pues el ENSE sigue sin dar la cara en redes sociales y sin comentar hechos referentes al caso del Chapó. Según Ventaneando Penn no ha vuelto a dar declaraciones sobre el tema desde el día en el que la polémica fue desatada. Este medio también afirmó, el día de hoy, que el actor fue pieza clave en el arresto del líder del cártel de Sinaloa, pues trabajó en conjunto con el FBI para dar con el paradero del narcotraficante. Sin embargo, el programa de espectáculos no fue el único que lo afirmó, pues la misma Kate del Castillo aseguró, según informes de un fiscal de Estados Unidos que Sean Penn fue quien dio información para recapturar a Joaquín Guzmán Loera, además de un video de la entrevista que realizaron para la revista Rolling Stones. Lo anterior fue declarado por Kate en la conferencia de prensa realizada el día jueves a las 8 y 30 de la tarde, donde habló sobre su exilio y el esclarecimiento de su situación legal en México. Durante su encuentro con los medios, la actriz fue cuestionada sobre su sentir con respecto a la manera en que actuó Sean Penn, a lo que ella respondió con una mueca de molestia que el actor fue un traidor. Ante lo expuesto por Kate Penn no ha emitido declaraciones al respecto ni siquiera ha mostrado actividad en sus redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, mismas que están desactualizadas desde marzo. Con información del debate y excelsior anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!